hola qué tal cómo estáis bienvenidos a la perestónica hoy venimos con un nuevo sorteo pero esta vez también de los buenos ya que vamos a sortear otro smartphone que son los que más asistido tienen en nuestro canal en este caso un espectacular smartphone de 6 pulgadas y 6 pulgadas que es el blu lo maya max atención que no es un smartphone cualquiera ya que es un smartphone totalmente metálico con 3 gigabytes de memoria ram lector de huellas dactilares y una batería de 4.200 miliamperios hora que nos dará para mucho si estáis interesados en conocer más especificaciones sobre el móvil que sorteamos os dejo aquí arriba una tarjeta con la review que hicimos en la perestónica en su momento y ahora vamos al grano que hay que hacer para ganar este blu lo maya max los que ya habéis participado en nuestros anteriores sorteos ya sabéis la dinámica lo hacemos a través de la plataforma lean para los que no habéis participado nunca en primer lugar deciros que os dejo en la descripción un enlace de acceso al sorteo y a la plataforma lean cómo funciona esta plataforma bueno pues allí os he dejado una serie de tareas en qué consisten estas tareas pues pueden ser en el caso de twitter pues de seguirnos en las cuentas de twitter retuitearnos o poner algún tuit en el caso de youtube ver algún vídeo o suscribirse a la perestrónica entrar en google plus like en facebook visitar alguna página etcétera tenéis un montón de ellas podéis hacer las que queráis pero tener en cuenta que cuantas más hagáis os irá sumando un número de participaciones que harán mucho más sencillo que este blu lo maya max se vaya a vuestra casita así que sólo me resta dejaros aquí arriba el plazo de finalización del sorteo hora española deciros que por favor os suscribáis al canal para estar atentos análisis tutoriales y por supuesto muchos más sorteos como este y que también os suscribáis a la plataforma lean porque así os avisará automáticamente cada vez que la perestrónica y es muy barato lancemos un nuevo sorteo y sin más sólo me resta desearos mucha suerte y hasta la próxima ocasión hasta pronto amigos